Bueno, he tenido que cortar, o la cine no, se me ha cortado. Pensaba que me daba tiempo a terminar el vídeo entero, pero bueno. En fin, sigamos. Al final, como digo, estos caníbales se unen, se vuelven como un grupito que se defienden de la mayoría. Al final la minoría tiene que unirse para defenderse de la mayoría. No se puede decir de esta película que hayan buenos y malos. Simplemente es como... Al final, todo es producto del mero azar. El haber estado en la guerra ha hecho que les suceda este problema. Y entonces, claro, son un peligro público, porque son gente que puede transmitir un virus que puede hacer que la gente, al final, acabe devorándoselos unos a los otros. Entonces, como ellos mantienen aún esas capacidades mentales, aunque no puedan contener esos instintos primarios y esos instintos caníbales, pues al final lo que hacen es huir. Y entonces la película se convierte en una persecución de la policía con estas personas. Y luego también vemos como el virus se ha ido extendiendo, porque el militar ha mordido también a un policía, que el policía a la vez ha mordido a una compañera, la compañera ha mordido, por ejemplo, a Ramiro Oliveros, que por cierto se quiere liar con la mujer de John Saxon, está enamorado de ella. En fin, vemos como que se ha ido extendiendo poco a poco ese virus. Y solamente con que los capturen a ellos o con que lleguen a eliminarlos, pues tampoco van a frenar ese virus, porque ya, sin que lo hayan pretendido y sin que nadie lo sepa, pues poco a poco se ha ido extendiendo. Entonces, bueno, como digo, la película parte de una premisa muy original. Es un tipo de película de caníbales diferente, no se podría asemejar a una película, o sea, comparar con otra película de caníbales de la época. Es un rollo también como Infectados, pero tampoco se parece a una película de Infectados. Es una película muy original, una película que también te hace que entres dentro de lo que sería... No hay buenos ni malos dentro de lo que sería el grupito de caníbales, que sería el peligro, la amenaza. Te pones muy de... Logras empatizar mucho con esa amenaza, logras empatizar mucho con estos personajes. Te pones a veces incluso en la piel de ellos, ¿qué harías en esa misma situación? Te preocupas por ellos, no quieres que les pase nada malo, pero a la vez también sabes que ellos son la amenaza. Entonces es un poco ese juego que ha hecho el director de crear la amenaza de una manera empática hacia el espectador, ¿no? De que esa amenaza sea una amenaza, pero a la vez te resulte... Los personajes te resulten, pues... Que te preocupes por ellos, ¿no? Que tengas... Despierta empatía en el espectador a través de los personajes. O sea, despiertas empatía a través de la amenaza. Sabes que hay una amenaza, reconoces la amenaza, pero también sientes empatía por esa amenaza. Una amenaza que en realidad, como digo, al final están huyendo. Al final en realidad ni siquiera se puede decir que son una amenaza, pero sí que lo son, porque en el lugar donde vayan pueden morder a otras personas, pueden no controlarse y ese virus se puede extender. Se puede extender incluso fuera del país. Por lo tanto sí que son una amenaza, pero hace el director que empatices con esa amenaza y te preocupes por ellos. ¿Qué más contar de la película? Poco más. Hablar de ella. Simplemente es una película que yo recomiendo mucho. Es muy original. Llega un momento, sobre todo al final, en la persecución, cuando se meten unas alcantarillas y todo eso, que se puede llegar a hacer un poco cansina. Me gusta más lo que es la parte que se atrinchera este tipo en el supermercado. Se ponen en contacto con John Saxon. La policía rodea la zona. Luego se lo llevan al hospital psiquiátrico. Le hacen los análisis y descubren lo del tema del virus. John Saxon empieza a comportarse de una manera extraña, a sentirse extraño. Y él mismo va a que le hagan esos análisis porque se lo dice a la mujer. El Ramiro Oliveros este es médico y es el que le dice a la mujer que posiblemente pueda estar infectado de esa especie de mutación genética. Toda esa parte me gusta más que lo que es al final la escapada, que sí que es verdad que te preocupas por ellos, empatizas con los personajes, pero ya se meten en esas alcantarillas y se vuelve todo como muy cansino. Para ser una película que toca el tema del canibalismo, aunque de una manera diferente e italiana, no es excesivamente sangrienta. Ojo, sí que veremos sangre, sí que veremos escenas de devorar, de morder a una persona. Incluso con una radial llegan a descuartizar un cadáver. O sea, sí que tiene escenas sangrientas, pero no es de las más sangrientas de la época. Si comparamos principios de los 80 con todo lo que hacía Lucio Fulzi, o directores como Joe D'Amato, Humberto Lenzi, por ejemplo, pues esta película, o comparada con otras películas de caníbales o de zombies de la época, en cuanto a sangre, no llega a ese nivel de sangre. Pero bueno, digamos que tiene la sangre justa para contentar a los aficionados al género. También un detalle curioso que es que, como digo, todo al final es fruto del mero azar. El azar de haber ido a una guerra, de haberles pasado lo que les ha pasado, y luego que ellos se infectaran sin quererlo, por aquello que les ocurrió, y trasladaran a esa infección, luego cuando llegaran a su país. Pero, en realidad, si pensamos, después de la guerra han pasado mucho tiempo, y esta gente no ha tenido necesidad de comer carne humana. Ni siquiera John Saxon, que también estaba infectado. Es decir, este virus o esta especie de mutación genética que te abre un poco ese instinto caníbal, se activa en algún momento de tu vida. Y yo creo que se activa mediante lo que es la excitación, el sexo. El sexo muchas veces va unido con la violencia. Los instintos primarios, el instinto de supervivencia, pero también el instinto sexual es un instinto de supervivencia. Para la alimentación, para seguir viviendo, porque es algo que necesitas para tu subsistencia, para sobrevivir, pero también para que sobreviva tu especie uno de los instintos primarios es el sexual. Para que tu especie siga aumentando, para que haya una procreación, y entonces tu especie no se extinga. Entonces va muy ligado lo que es el tema de ese instinto primario, del instinto de la alimentación, que también podríamos calificar como un instinto violento, porque el instinto primario de la alimentación, en el ser humano o en muchas especies de animales, es el de la predación, el de matar, el de realizar un acto violento, quitarle una vida para poder alimentarte. Eso es lo que hacen los carnívoros, lo que hacen muchos omnívoros. El ser humano, pues al ser un... Somos una especie, un animal, podríamos decir un animal inteligente, un animal inteligente. Muchas veces, entre comillas, pondría yo eso de inteligente, o con raciocinio, también entre comillas, para que... Porque muchas veces ese raciocinio nos ha servido más para perjudicarnos que para beneficiarnos, aunque muchas veces también nos ha beneficiado, tampoco vamos a ser hipócritas, pero somos seres omnívoros, es decir, comemos de todo, tanto podemos comer vegetales como podemos comer carne, es decir, entonces en esos instintos primarios también entra el instinto de la caza, el instinto de la alimentación está unido al instinto de encontrar esa comida, el instinto también de cazar, de cazar animales, de matar animales, de matar otro ser, de utilizar la violencia para comer, es decir, la violencia está asociada a la alimentación, está asociada a un instinto de supervivencia, a una necesidad, y a la vez también, digamos que está asociada a otra necesidad, que es el instinto de procreación, que es otra base de la supervivencia del ser humano, el instinto de procreación que va unido al sexo, por lo tanto también sexo y violencia también están unidos. Y entonces aquí, el instinto, por ejemplo, de este chico se destapa cuando entra en el cine, y ve una pareja que se está liando, de hecho que él muerde a la chica, a la chica que está liándose con el novio, entonces se ha destapado ese instinto, ese virus, digamos, que se ha activado, estaba muchos años inactivo, sin embargo se ha activado cuando ve una situación de excitación sexual, esa excitación sexual, pues es un instinto primario que ha despertado otro instinto primario, el instinto primario de la supervivencia, de la alimentación y de la violencia. Con John Saxo pasa lo mismo, cuando va a la vecina e intenta coquetear con él, intenta seducirlo, lo mismo, es una excitación, un instinto primario de excitación, de supervivencia a través de la reproducción, a través del sexo, que ha despertado otro instinto primario, que es el instinto de la alimentación, el instinto de la supervivencia, a través de la violencia, de conseguir alimentación a través de la violencia, a través de recurrir incluso al canibalismo. Es un detalle que no se explica en la película, pero yo creo que al final es importante, el ver que han pasado tiempo, han pasado años desde que ha pasado la guerra, y esta gente estaba normal, es decir, normal dentro de sus traumas, porque este chico que monta todo el pitote este, en el centro comercial, estaba en un hospital psiquiátrico, al igual que su compañero, John Saxon no, pero tiene pesadillas, en fin, tienen traumas de guerra, pero exceptuando eso, no se había despertado en ningún momento ese virus sanguíneo, no se había despertado en ningún momento ese instinto, sin embargo, es como que estaba ahí, de la mente había pasado la sangre, estaba ahí, pero estaba letargado, había que incentivarlo de alguna manera, y se incentiva con esa apetencia sexual, es lo que a mí me hace ver la película. También puedo dudar un poco porque John Saxon está casado, entonces esa excitación sexual ya la ha tenido antes, y sin embargo no ha despertado ese instinto del canibalismo, pero bueno, yo lo he deducido porque tanto John Saxon como este militar, han empezado a recurrir a estos instintos caníbales, después de muchos años, después de haber presenciado un acto de excitación sexual para ellos, entonces bueno, es una deducción mía, pero en ningún momento se explica la película. En fin, ya digo que poco más, es una película que yo la recomiendo, más que nada porque tiene un tema muy original, si quieres ver una película de caníbales, una película de pre-infectados, podríamos denominarlos como infectados antes de que apareciera 28 días después, aunque anterior a esta película, pues también tenemos películas como la de esta de Viniero de dentro de, o Rabia, ya David Cronenberg había tocado un poco el tema este de los infectados, o Me Bebo Tu Sangre, también es una película de terror de serie B, que también toca un poco ese tema de una mutación de la rabia en el ser humano y tal, en fin, ya habían tocado este tema anteriormente, pero bueno, es una película muy original, ya que no vemos una infección en realidad física desde un principio, sino que pasa de un trauma mental a una infección física, empatizas mucho con los personajes, es una película que no hay buenos ni malos, tiene, digamos, hasta esa cierta crítica social, un poco del desprecio que tienen hacia los soldados, hacia las personas que han dado la vida por tu país, y luego resulta que como que se les escupe y se les trata como si fueran escoria, lo difícil que es insertarse en la sociedad, aunque esto ya la película de Stallone, la de Acorrelado, lo explicaría y lo plasmaría en pantalla de una manera bastante mejor que esta película, en fin, está bien la película, es una película correcta, como digo, yo simplemente por el tema del original que es la recomiendo, tiene una parte que a mí personalmente se me hace un poco cansina, que es esa parte de las alcantarillas, pero bueno, digamos ya el tramo final, yo sí que es una película que recomendaría, no es de lo mejor del cine de terror italiano de aquella época, no, pero está muy bien, y como película de diferente, como una especie de, vamos a ver una película de caníbales, pero de una manera contada, de una manera totalmente diferente, entra incluso más dentro del terreno de la acción que del terror, muchas escenas ya son más de acción, acción un poco sangrienta, más que de terror, pero bueno, yo la recomiendo, Virus Apocalipsis Caníbal de Antonio Margariti, aquí firmando como Anthony Dawson, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaros la película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.